Llegamos a otro lado, ¿Vale? ¿Se da, Álvaro? Llegamos a otro lado, ahora aquí hay más Aquí hay más y más Ahora ya estamos acá, miren, en otro lado Ya está la bandera de mi país De mi país donde estoy ahorita Porque mi país natal es Ah, México Mi país natal es México Y donde radicamos es los United States ¿Cómo se dice, Alberto? México No, aquí American Citizen Aquí creo que se vamos a encontrar uno Vamos a ver los precios ¿Qué tal está en Valen? Es lo mismo, ¿no? Se mira que son los mismos Vamos a ver, checa este rojo No se lo tiene ventanas Está raro, pero parece que dice que Dice que es el mismo ¿No abren aquí? Sí, tienen que abrir ¿Cuál frío se quiso quedar con el teléfono? Sí, aquí estos Este está Este es Este está barato, ¿era? ¿Cuánto? Tres mil quinientos Ah, estamos económicos para... ¿Verdad? ¿Qué? Eso sí es de ocho por doce Yo me quedo aquí porque no es Llega fuera la puerta y no puede ir aquí adentro Este es de ocho por doce Este es hecho diferente, ¿no? O sea, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pues O ocho por doce O ocho por doce O ocho por doce Hay más pequeños Yo creo que este sí está bien También no había ocho por doce No había ocho por doce Unos grandes Lo más que dijo Alejandro Quieren uno con ventana, ¿no? Sí, con ventanita No había nomás, nomás lo pintas Nomás lo pintas y ya Ese está bien Sí Se me hace cool O ahí está el otro también, era Ocho por doce Ahí está el otro ocho por doce Casi es igual, era Este sí trae ventanita, era Va a estar más caro por la ventana Vamos a ver No, si aquí todo cuesta Una cosa que le... Te dije yo Tres mil quinientos Tres mil quinientos Cuatro mil Por la ventana Porque la madera Yo pienso que la madera La traía de otra forma, ¿verdad? Ajá La madera la traía de otra forma ¿Y más alta? Más alta Probablemente Todo le ponen matera Todo lleva madera Más dinero El chiste es de que No se la dejan a uno Cuatro mil doscientos ¿Cómo se nos carga, verdad? Cuatro mil doscientos Sí, 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 es muy bueno Algo cinco mil para abajo Con un precio Es un precio razonable Que puede... Bueno, por algo así Sí es algo rosa ¿Sí? Están white No está tan malo ese ¿No está tan malo? Sí, es tan bonito Mira, este era Este es el que te digo Pietro, como este es donde dije Que lo podíamos poner El árbol El arbolito Lo podíamos poner Que estuviera más o menos Como por aquí Y está el arbolito aquí Y entras a tu dese Y hasta le da lujo al... Al hogar ese A ver, levántalo A ver si está pesado Alejandra No Este es cuatro mil Cincocientos Paz Cinco mil Cuatro mil Cuatro mil Cincocientos Y el otro cuento ¿El otro cuento, Eduardo? ¿Cuál? ¿El otro? Cuatro mil doscientos ¿Ah? Creo que así se van de precios ¿No? Me gusta este Este está bonito Tien dos ventanas Era por eso Está más caro Este sí está bien Y así como te dije A lo largo Donde están los arbolitos A lo largo Porque está a lo largo Y no ocupa mucho espacio Para la yarda ¿Verdad? Sí Ok, vamos a comprar este Creo que vamos a comprar este Entonces Ya no vamos a ocupar Quien haga otro Cuatro mil Cuatro mil Quinientos Con todo me sale Como unos cinco mil Le vamos a preguntar ¿Cuánto nos lo pueden llevar? Lo que yo aquí no puede tirar Uno agua Porque Se echa a perder ¿Luego se puede? Se pudre A ver, vamos a ver Un troquete Pero este vamos a Este llévalo Llévalo en la No, y luego tiene Ola se le tiene dos puertas Pero no da Mira Ese me hizo bonito Hasta a mí Se me hizo bonito Que es que tengo Gustos muy Carajos Mira Ya más de pinta El color de la casa ¿Verdad? Ya nada más de pinta El color de la casa Para que le dé El tono igual Es que si tiene Sus dos ventanitas Van a estar de frente Y esta Las va a tener de lado Y no la queremos de lado Las queremos de frente Para que las veamos Es por eso que optamos O si no Optamos por eso Por eso Está bonito Miren este A verle Vamos a seguir Caminando Este Este me parece Que es igual Que este de acá Pero ese Ese es igual Que este Es que este tiene Las ventanas de al lado Andale Pero no Lo oye Que tienen Este Y tienen dos puertas Este no más Tiene una Checa Cuál es el precio Pillejo Cuatro Ochocientos ¿Por qué más? Oh Estos suben Porque tienen El ese arriba Porque tienen La cabeza arriba Llevan más madera Si Si Cada detalle De más Es otro precio De más Otro precio Más Dijo Si Cada detalle Que le ponen Aumenta Se mira Chiquito Ese Carajo Pero Luego Tiene que ver Vamos a Pero ese Está muy Grande Están Seis Mil No Esta Está bien Mira Noventas Días Ay Joder La panza Aunque Ya Debes Se hicieron De por ahí De comprar Un grande Y un pequeño Me dejó Comer Un grandecito Porque Ahí cabe Lo poco Y lo mucho Cinco mil Yo quiero Uno de cinco mil ¿Cuánto es ese? Cuatro mil ochocientos Cuatro mil ochocientos Cuatro quinientos Que nos cuidamos Para allá Ese vale Como cinco mil Yo creo Este está medio Cabezón Igual Para arriba Sí Seguimos mirando Aquí el del Está bonito Mira Pero vamos A ver Aquí más Medianitos Aquí no hay Grandes Aquí es muy pequeño Un pozo Se sumió A la tierra Ten cuidado Porque te comen Las ratas Porque allá Aquí es muy pequeño Regular Es igual Como Es diez por dos Es igual Como aquel No aquel Es ocho Aquel es ocho Diez por doce Más grande Diez por doce Está muy grande Este está grandísimo Este Está grandísimo Este Y este ¿Qué seis es? A ver ¿Qué seis es? ¿Qué seis es? Este está grande Es diez por dieciséis Diez por dieciséis Este abarca todo Donde está el carro Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil Es mucho dinero Para un pobre como yo Cinco mil Un pobrecito como yo Amigo ¿Cuánto este? Seis mil Seis mil ¿Cuánto tanto a tal? ¿Cuánto tanto a tal? ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos? Sí Venga Vamos a la playa Ojo Vaya lo Joder La papaya Aquel está en talla Monitro Sí Aquel está en talla Monitro Está apartado Ya Está chido Está grande ¿No? Sí Dos Todos tienen dos O una Oh de veras Creo que nomás tiene una Esta está grande Esta es como un Doce por Diez por doce ¿Es diez por doce? Ya no tiene también No ya no tienen Ya Se lo quitaron Como ya lo Ya lo vendieron Levantan Se los lleven Mira Ya lo quitaron Además tiene su pintura Miren Porque Esta es la que usaron Esta es la que usaron Y esta es la que Le quitaron Hasta la marca De la pintura Este está bien También No sé Este es como Va a ser como un Dieciséis Por Dieciséis Por diez Diez por dieciséis Vaya los hijos De la panza Pero no hay gente Ahora Hay más temprano Estos ya están Muy grandes Entonces ya son Como para Gente que tiene Billetes Y gente Que tiene Ajá Diez por dieciséis Están bien grandes Están bien altos Son tan grandes Este güey Ajá Diez por dieciséis Diez por diez Y ocupamos Este es como el que Acabamos de ver Acabamos de ver Seis mil Seis mil Cien Veintisiete Cuánto Seis mil Cien veintisiete Este va a salir Como por unos Seis mil Casi Casi siete Seis mil ochocientos Como unos Seis mil ochocientos Va a salir También caro Los hijos De la panza De verdad Como los harán Quiero saber Yo No llevan Mucho trabajo No llevan Mucho trabajo Lo que si llevan Es un poco De coco Yo creo que Si yo tuviera Herramientas Si me lo tante Va a ser Fácil Me dejo De llamar Vagante Si no me lo hago He hecho Cosas También Claro Que no tengo Herramienta Porque por eso Me hace Más difícil Pero teniendo La herramienta Que tal Vagante El vagante Se agachó Un poquito Para ver De que está Como está Pues más que nada Hecho Se te cayeron Se le cayeron Los lentes No te acordabas Que los traías No me acordaba De las borras A ver Enséñanos Aquí Que le pasó A tus lentes También caros Me quedaron Como doscientos Cuentos dólares Imagínate Para que en una Agachada Se quiebre Mira Este está bien Mira Este es una medida No muy grande Ni exacto Mira Es casi Casi lo justo Casi lo que estoy Necesitando Yo lo quiero así Como bajo Bien grande No lo copo Vamos a ver A qué detrás Es esto ¿Este es lo que tú Hiciste ya no? Sí Es un más o menos Igual Mira Como te digo Vamos a poner Nosotros tenemos Mesas Yo me hago aquí Con mis mesas Mis sillas Mis mesas Mis sillas Es cuatro mil Creo que si vamos a ocupar Con uno Vamos a ocupar Con un ¿Cuánto? Cuatro mil Cuatro mil ¿Cuatro mil qué? Un diez por doce Un diez por doce O un diez por diez Sí Entonces ya no va a ser Ocho por diez Ocho por doce Este es ocho por doce Mínimo un diez por diez O doce por doce Entonces vamos a ver Dos significa que Así como está de largo Es doce Así lo tendríamos A lo amplio Cuadrado Ahora si lo queremos largo Sería doce como está Y diez O sea esto sería un poquito Dos pies más acá Por doce de largo Estaría como un doce Estaría bien como un doce Dos diez por doce Doce de amplio Y diez de largo O ponerlo ahí Donde está el carro negro Y así como un frente Para la casa Porque así Si vas a traer algo Estaría con una Con una puerta Con una puerta o dos Con dos Pues no sé A veces uno quiere meterlo Como un grandecito No Ahí cabe todo Es cuatro Yo creo que sí Con una Con una Cuatro en diez Y eso trae mucho Es cuatro pies Bueno entonces vamos a seguir Viendo afuera Ya tuviéramos algo Como está Pero ahora vamos a quedar A comprarnos uno Doce por doce O diez por doce Porque este es lo diez Por doce Esto es Como les comento Estos son ocho Ocho por doce Ocho Es de ancho Ocho de ancho Si le ponemos doce Dos diez más Tendremos hasta aquí Hasta aquí Y largo Entonces estaría un poquito más amplio Igual del largo que este Tendría mejor ¿no? Sí Al cabo ahí si tenemos espacio Hay un distante El carro Antes de comentar otro día Sí Mira fíjate A ver a ver A ver A ver Mira Tiene Un A ver Un Dos Tres Cuatro Tres 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 Y si serían diez Pues ya serían un más amplio Tres 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 Ok vamos a ver Podemos dar ocho por dos Esto se mueve Esto se mueve Nada más Que Esto se mueve Ya era como el Como el Sí Vamos a ver Cuando baila Este baila Cuatro Mil Doscientos Esto está más barato ¿Verdad que sí? Cuatro Doscientos Doscientos Veinticinco ¿Por qué casi son igual Y igual Y menos? Pues está bien O sea pues Estamos figurando Sí Estamos figurando Cuánto Sale Cuánto sale Para Ahorita ya hechos Y cuánto Puedes ir comprando La madera ¿Verdad? El trabajo Pues yo pienso Que este Para hacerlo Yo pienso que no se lleva mucho tiempo Este Yo pienso que unos tres días Se lo echan Yo no soy tan experto Ni eso Pero yo pienso que De unos tres, cuatro días No pasa Pasa Si yo tengo la herramienta Y sé Y sé Con decir Con decir Que si no Esto no es mi trabajo No es mi trabajo Pero como si vengo Y hago un video De cómo está hecho Te aseguro que sí lo hago Sí lo hago Otra Busco un video De cómo se hace Sí lo hago Pero ocupo una máquina Para cortar este Ocupo un metro Ocupo una drapeadora Ocupo muchas cosas Que yo Tengo que conseguir No las tengo No las tengo Y tengo que conseguir Entonces Una persona Como Como Los que ya saben Ni conocen De esto Saben Yo pienso que Por una cosa así No deben de cobrar Tampoco mucho Para que tengan trabajo Porque ustedes Cobran mucho ¿Pues verdad? Sí pues Algo regular Que casi Se tiene que venir Saliendo un poquito Menos del precio Que tiene Ajá Porque pues Por eso Ya están haciendo esto Porque mejor La gente Se lleva ya Las cosas hechas ¿Verdad? Sí Pues yo digo De mi parte Si me va a salir Lo mismo Y me puedo hablar Una semana Mejor vengo aquí Y me lo compro Y que me lo lleve Y pasado mañana Y ya lo tengo ¿Verdad? Así yo digo Pues de mi parte Y el que lo va a hacer Sabes qué Mejor que si viniera Alguien conmigo Que fuera Vacante Yo te lo voy a hacer De madera Probablemente Estés gastando tanto Y de mano Yo ahora te voy a cobrar tanto Si este vale Cuatro mil Doscientos Cuatro mil Doscientos Setenta y cinco Vamos a poner Con taxas Este me sale Como cuatro mil Cuatro mil Setecientos Un ejemplo ¿Verdad? Y que me lo vayan Haciendo por cuatro mil Pues está bien Yo me ahorro Yo me ahorro Setecientos dólares Y le doy trabajo A alguien Pero hay que saber trabajar O sea Hay que saber organización Porque si me va a salir Si vale cuatro mil Doscientos setenta y cinco Y me sale Ya en total Cuatro mil Setecientos Y me tengo que esperar Una semana Para que me lo haga Y yo digo Aquí me sale Cuatro mil Setecientos Y en dos Ya está la casa Mejor digo No, a lo mejor Pueden lo agarro Y lo compro Que me lo pongan ahí ¿Verdad? Pues sí Lo llevan en un trail En un troque Ajá Entonces Sigamos viendo ¿Por qué? El diez por dos Y es como este Era Leandra Ven Sígueme 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 Checame Si que es ahí Es ese Por favor Corta Vení El diez por dos Es este Era el que te dije Sí Oh sí Este es el diez por dos Tiene que El que te dije El que podamos Era Aquel es el dos Y este es diez por dos Mira Este está más perro Está más amplio Sí Sí ¿Verdad? Sí Está más grande Aquí está la puerta Y de ahí para adentro Es Es por dieciséis Está ganando Entonces ¿Verdad? Este sí alcanza Todo Lo 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 Mucho Cinco Mil Un Diez Por Diez Que vale Este vale Seis mil Bajaros Seis mil Ya con Bully Incluye Options Seis mil Cien setenta Ahí sí Cinco mil Quinientos Veinticinco De taxas Eh Doscientos Cincuenta De Una mentada De madre Seiscientos Cuarenta Y en su Totalidad Vale Seis mil Cien setenta ¿Sabes lo que me ha dicho? Neiko vale como seis mil Lo Haciendo esto Y no le pierda Es que Le digo que vale como seis mil Con base de cemento Dijo Ajá Este es siete mil Pues A lo mejor lo hacemos con base Con base de cemento O le voy a preguntar Cuanto sale con base de Plástico Madera De madera De madera Le hechado una llamada Y preguntarle Ya que me diga Cómo sale más bien Y yo Ahora que haga la cerca La cosa Pues una vez a mí Esta cosa ¿Verdad? Y yo me desco Se lo abierto Porque si no Vamos a poner todo Al nuevo De la policía Desacupamos el garrazo Vamos Listo Así es amigos Vamos a seguir buscando Y vamos a seguir viendo Opciones De precio Más que nada Así es que Ahí le mandamos Un saludo A todos los amigos Que por ahí Miren los videos Y si no Nos queda mal Vamos a llegar A la vez Que nos vamos A la vez 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 Está más económico Y está este Está bonito ¿Verdad? Sí, sí Sí Está bonito Entonces pasándose Sí Ya cuando agarremos uno Cuando vengamos por ahí A apagarlo Porque ahorita te sacaron Ya cuando vengamos Y eso Se los vamos a mostrar Cuál fue El que llevamos Me despido De todos ustedes Que se la pasen bien Y compañeros seres queridos Nos vemos pronto Hasta luego Bueno Nos despedimos